Sentía muchas veces que falta me hacías Un vacío en mi que jamás conocía Me bastó llegar a conocerte a ti Y arrodillado me construí dentro de mi Eres esa porción perfecta pa' cicatrizar Lo que un día por el mundo me hizo mal Ahora entendí dónde es que tengo que estar Tú eres la fórmula de mi vida Y quiero agradecerte por lo que me das Todos los días que me das bebida Mi adoración siempre pa' ti será Tú eres la fórmula de mi vida Y quiero agradecerte por lo que me das Todos los días que me das bebida Mi adoración siempre pa' ti será Fije noche nafragando con tantos problemas que me hacían mal Mis soluciones fui buscando y solo en ti padre la pude encontrar Muchas veces nos equivocamos y pisamos hasta que en pie nos doblamos Somos imperfectos pero si pensamos solo que lo bueno siempre lo ignoramos Yo quiero entregarte todo de mi Tu amor para mi esencial pa' vivir Ya no quiero jamás un camino Y no juro pa' seguir caminando sin tu mano es muy difícil seguir No quiero estar sin ti Porque desde que te conocí Por dentro me siento muy feliz Mi Dios Tú eres la fórmula de mi vida Y quiero agradecerte por lo que me das Todos los días que me das bebida Mi adoración siempre pa' ti será Yo a mi sentía que caía En una misma oscuro no sabía Que tu pa' mi existías Que no importara lo que fuera conmigo estaría Moriste por mi Sin importar que yo fallara por ti Pero ahora entendí Que te debo mucho por salvarme así Y ahora siento adentro un amor que es sincero Que se llama, se llama amor Y adorarte siempre para mi mi Cristo Siempre será lo mejor Cuando estuve ciego Tú me abriste los ojos Siempre serás primero Mi Dios Antes que todo Tú eres la fórmula de mi vida Y quiero agradecerte por lo que me das Todos los días que me das bebida Mi adoración siempre pa' ti será Tú eres la fórmula de mi vida Y quiero agradecerte por lo que me das Todos los días que me das bebida Mi adoración siempre pa' ti será Jehová es mi pastor Y nada me faltará Y en delicados pastos Me hará descansar Salmo 23 De la misma forma que hoy descansa mi vida En tus brazos Todos tus problemas Pueden ser solucionados Si buscas de él Desde Honduras Luisito El profeta Dímelo Tones El de la química Sky Music Siempre pa' ti será Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará